hey yo bro en estos días estaba viendo mis vídeos viejos y recordé el saludo y hay gente que todavía lo pone en los comentarios entonces dije los voy a complacer los voy a saludar con el saludo viejo hello what qué pasa gente cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy me encuentro a punto de armar una tablita nueva como lo vieron antes de empezar el vídeo miren esta belleza de tabla que vamos a armar el día de hoy y se me ocurrió la idea de que como han cambiado tantas cosas en mi vida como han pasado tantas cosas cosas buenas cosas malas hemos vivido demasiadas cosas ustedes me han acompañado y literalmente saben demasiado de mí pero creo que hay otras cosas que no les he contado o dudas que ustedes tengan sobre mí entonces este vídeo es un vídeo de preguntas y respuestas mientras armamos una patinética nueva obviamente ahí también es que por mi cuenta de instagram estuvieron dejando demasiadas demasiadas preguntas escogí algunas de ellas las más interesantes las que más me gustaron bueno gente vamos a comenzar a armar esta tablita yo tengo una forma muy peculiar de armar las tablas y es que me gusta que no se vean los tornillos entonces lo primero que hago es poner los trozos y vamos a responder la primera pregunta la verdad es que esa pregunta hasta yo mismo me la hago a diario y no sé como que yo siempre he amado el skate y me ha gustado como todo lo que hago en cuanto a la patineta como que el estilo de vida que he llevado entonces creo que poder seguir llevando como el estilo de vida que llevo porque si yo dejara de patinar aún así quisiera tener como el estilo de vida que tengo saben que es como algo más tranquilo relajado no tengo un trabajo como que mezclaviza y cosas así que el skate me ha permitido eso entonces eso es una de las cosas que me motiva a seguir patinando a poder seguir viviendo relajado y aparte que el skate me llena de felicidad y me gusta mucho practicarlo entonces ni siquiera los trucos ni nada de eso bueno y los amigos a mí que no consiguen por el skate son como de las cosas que más me motivan a seguir montando yo creo gente que lo más difícil de patinar es como controlar nuestra frustración todos los trucos en skate tenemos que tener claro que son demasiado difíciles pero como que controlar la frustración y al momento como de hacer los trucos controlar ese ese miedo y aparte del miedo como el querer hacer un truco y que no te salga o sea sentirse frustrado es lo más lo más difícil de patinar yo creo que muchas veces uno no hace los trucos y no le salen las cosas porque es más mental que habilidad entonces como que controló la mente creo que lo más difícil de montar pues nada yo pienso que tienes que hacer lo que en realidad te llene o es lo que yo siempre iba a hacer para mi vida si patinar que no te está llenando por más que sea el skate y yo no te voy a decir sigue patinando no haz lo que en realidad te llene y lo que te haga feliz y cuando sientas ganas de volver al skate vuelve y acá te recibimos con mucho gusto y amor bueno el skate que no siento que haya algo que no me guste el skate como tal porque es que yo siempre he sido una persona que si algo no me gusta no lo hago y ya entonces el skate como que de pronto como por decir algo como apurriarte tanto y de la comunidad una vez dediqué un vídeo diciendo que la comunidad de medellín debería ser más unida y hasta yo muchas veces soy muy desapegado y me parche solo entonces no sé pero creo que ha mejorado la gente está más parcheada la gente está pasando nada entonces ha mejorado para bien el truco que más me cuesta sacar y que todavía me cuesta y todo es el flip 360 me cuesta mucho ya yo lo puedo hacer en piso bien pero cuando voy a ir a un vuelo me cuesta demasiado demasiado es muy presente que hoy bueno yo decidí subir vídeos de skate porque siempre me gustó como la producción audiovisual y montaba patineta entonces constantemente me estaba grabando para mis trabajos de la universidad me ponía a editar como todo lo que yo hacía en este vídeo como que además claro un canal y voy a seguir mis cosas y así empecé como a creer un influenciador la carrera que estaba estudiando la pared no me gradué me dediqué a montar patineta y hacer vídeos y esto me llena más y puedo comer entonces no volví a estudiar y yo espero que este año lleguemos sí que sí a esos 100 mil suscriptores muchachos porque si no me voy a cortar media hueva no veo la hora de llevar la plaquita una fiesta la pregunta está buena bien hace como seis años digamos que yo estaba comenzando en youtube y al mismo tiempo estaba buscando trabajo en otras cosas entonces tuve la oportunidad en el skatepark de envigado conocer a personas que estaban pues como dando clases entonces ahí me llamó como la atención porque de por si yo ya estaba empezando a hacer en mi canal como tutoriales explicándole a la gente como patinar y toda la vuelta entonces esta gente me dio la confianza y me dijeron como que hay un profesor que falta un día pues venía a reemplazarlo y ver cómo te va y desde ese momento marica yo di la primera clase ahí me encantó dar clases me encantó me gustó mucho dar clases y desde eso ya llevo casi seis años dando clases en esa escuela siendo muy feliz conociendo a muchos niños enseñando y compartiendo lo que se acerca es patinar y nada aquí comenté y me gusta demasiado vamos a poner también esta lija ya muchachos siguiente pregunta consejos para empezar un canal de youtube primero que todo sean muy constantes de lo más lo más importante subir bastante contenido intenten hacer cosas originales o intenten tener referencias de otras personas sin llegarlos a copiar y sean muy constantes y disfrútenlo porque no lo hagan por el dinero la verdad porque al principio incluso yo que llevo bastantes años no es que se vayan a lucrar un montón entonces si no lo hacen por amor al arte se les va a ser más complicado pegamos unos golpecitos hasta lija para que nos quede a tope a ver aparte de crear contenido me gusta mucho y que cuando llevo un tiempo sin grabar vídeos y grabó un vídeo me antojo de grabar y luego grabó otro y así porque me gusta bastante editar y estar ahí siento que como que compartir lo que sé con con personas desconocidas y aparte de eso les puede aportar también a su vida lo que eso me gusta bastante y es una de las cosas como que me inspira y me motiva a seguir haciendo lo que hago yo creo que no hay nada difícil de ser juan díaz lo difícil es mi mente yo a veces me coloco muchas delimitaciones y pienso que mi vida es difícil pero en realidad no es difícil ahora paso muy bien toda mi vida he tenido demasiada suerte porque considero que he tenido mucha suerte vivo de lo que me gusta salgo a patinar hago mis vídeos de lo que me gusta entonces siento que en realidad mi vida no es difícil lo difícil es mi cabeza y uno quiere progresar en es que yo sea ya como centrarse y pensar en progresar yo creo que lo que uno tiene que hacer es como ponerse un plan de entrenamiento primero que todo y eso ya lo expliqué en un vídeo lo voy a dejar ahí en alguna anotación sólo explique muy bien entonces lo primordial vuelvo les digo es los trucos que ya se saben parchen los muy bien hagan los que no los puedan fallar nunca y así les fluye mejor la patinada para que saquen cosas nuevas y voy a hacer ese vídeo en ese vídeo que subí explico muy bien como ese tipo de cosas y a mí me gusta competir la verdad un tiempo que me parecía muy bacano más que todo como por la energía que se sienten las competencias y porque vas y te encuentras como con todos tus amigos de todas las ciudades eso es como lo más brutal esa energía me dejó de gustar de competir porque las competencias que hacen ya en colombia no todas son fijamente de marcas de skate sino que ya como ahora estamos con lo eso de la federación y toda esa vuelta son federadas y el feeling que me transmite esas competencias la verdad ya no me gusta tan aparte siento que no soy tan bueno compitiendo porque no sé me pongo muy nervioso me asusto por eso no volví como a competir empecé a montar a los 13 años ya monta los 13 años en un skatepark por la casa donde vivía cuando conocí el skatepark fui en bicicleta antes de comenzar en el que lo comencé a los 13 años esta pregunta me la hacen mucho porque la gente como que ve que no hago nada soy clases de skate tengo el canal de youtube genera diálogo siempre me movió con las redes sociales donde siempre estoy intentando como trabajar con marcas a eso lo que hago soy un influenciador del skateboarding a ver gente pues obviamente yo a patinar hasta que el cuerpo me dé yo no voy a dejar de patinar por nada a no ser que como les digo que pase algo que me impida patinar así que obviamente me van a ver así ancianito con los tatuajes sin patineta esto es para siempre para toda la vida como se los dije en todo el vídeo yo voy a seguir haciendo contenido cada vez que tenga ganas y en dos años sigo teniendo ganas lo va a seguir haciendo porque de verdad esto me llena me hace feliz me gusta hacerlo me gusta grabar me gusta grabar mis trucos enseñarle a la gente cosas por mucho tiempo pienso yo que van a tener juan díaz juan díaz se caocho sellitame necesitaba ay amor ama sus executed mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!